El país se convierte en un play, para reservar este bola a pelota, y vuelve más fuerte que ayer, con los 4-11 que la... Recibo a la familia de Don Cali Gaché, de parte de la Junta de Directores de Lidon. La manifestación, la convicción de que la Liga se honra por dedicar este torneo a Don Cali. En noviembre del 2020, dije que este convenio con Lidon y los diferentes equipos, afianza aún más los lazos de nuestra institución con todos los sectores del país, a través de una actividad que es una tradición de nuestro pueblo, y que nos ha dado a conocer de forma positiva a nivel internacional. Por esto, anuncio del galardón por excelencia a entregarse en el próximo torneo, que mismo llevará el nombre de nuestra institución para reservas, el banco de todos los sectores.